De luces a sombras, el paseo de la fama de Hollywood muestra una cara desgarradora en video viral. Un reciente video en TikTok, originado en la cuenta Streets of Hollywood, expone el deterioro alarmante del emblemático paseo de la fama de Hollywood. Las imágenes revelan individuos aparentemente bajo el efecto de drogas y numerosos indigentes descansando directamente sobre las icónicas estrellas y en hogares improvisados. Expertos señalan que esta cruda realidad se debe en parte al auge del consumo del fentanilo, un opioide poderoso que ha incrementado el número de personas sin hogar en Los Ángeles y en otras ciudades estadounidenses. Los dejamos con las imágenes. ¡Suscríbete al canal!